¡Hola traders! ¿Cómo andan? Así que estamos por acá. Estamos bull el día de hoy. Te agasta la camarita. No sé si cambia algo. Para sumar, estamos operando el índice de Hong Kong, que es el HK, en la plataforma MetaTrader 4. ¿Cómo agregan instrumentos al MetaTrader 4 en este caso? Es de la siguiente manera. Es el Observación del Mercado se llama. Control M o el que tiene la flechita verde y roja. El iconito este de acá. Y donde van a poder ver todos los... el listado de activos que ustedes tienen para poder seleccionarlos y mostrarlos en el gráfico. Si hay alguno que no tienen, lo que hacen es clic derecho sobre cualquier símbolo, la ventana, sobre cualquier lugar, y van a la opción símbolos. En la opción símbolos van a ver una ventana nueva y ahí van a tener todos los grupos de instrumentos, ordenados por grupo, ¿no? De instrumentos disponibles para operar. Si ustedes quieren agregar en este caso el Hong Kong, el índice de Hong Kong, el Hansen o el HK como le decimos nosotros, tienen que ir a índices, popular índices, despliegan, seleccionan, buscan el índice que quieren agregar en el listado. Cuando lo identifican lo seleccionan, clic derecho. Esto hará porque ya lo tengo agregado. Lo seleccionan y le dan al botoncito mostrar. Acá lo puedo ocultar nada más. Pero lo seleccionan y le dan al botón mostrar. Una vez que le dan botón mostrar, se les va a aparecer en el listadito. Una vez que ya lo tienen en el listado, hace clic derecho, ventana del gráfico y eso se lo lleva, se lo muestra acá en el gráfico. Mira, yo lo voy a hacer por ejemplo con el... acá tengo el HK y los 500. No sé, voy a abrir el par de EURUSDOLLAR por ejemplo. Vamos a ver el... a ver si está el BITCOIN. Vamos a ver el BITCOIN. Está, por ejemplo, tirando máximos a lo loco. Me posiciono sobre el BITCOIN, ventana del gráfico y eso lo que hace es le abre el gráfico. Acá arriba, el MetaTrader tiene los distintos timeframes, en forma de iconitos. En la sección superior, ahí pueden ir cambiando y ir viendo los distintos... viendo el precio en los distintos timeframes que vienen por default. En 5, en 15, en 30, en 1 hora, 4 horas diario, semanal y MetaTrader. ¿Qué es el Quick Trade? El Quick Trade es algo que tienen que habilitar para que ustedes puedan, con un simple clic, activar una posición. O sea, comprar o vender al instante, en el momento. Cuando activan el Quick Trade lo que hacen es decirles que lo que van a hacer es comprar a mercado, o sea, directamente. No va a ir... la posición no va a ir a ser negociada, sino que directamente compran al precio de mercado que ofrece el broker en ese momento. Eso es el Quick Trade, lo que les permite es rápidamente poder tomar la posición cuando hacen clic en comprar o vender, en el botón de comprar o vender. ¿Cómo son las recargas? En MetaTrader 4 no... no hay recargas. No tenemos recargas en esta plataforma. Tenemos que acostumbrarnos a promediar el precio como lo hace cualquier hijo de vecino, digamos. Promediándolo recomprando, ¿sí? Recomprando en una zona más favorable. Entonces, de esa manera podemos promediar el precio. También, también podemos promediar con la famosa W Nelson, que me verán hacer normalmente a mí. También de esa manera podemos promediar. Pero acá no existe el concepto de recarga. No se puede recargar. Y el tema de la recarga es un cálculo que hace el C-Trader y lo que hace es promediar y dejar en una sola línea de precio autoajustable, digamos, según la proporción de la recarga. Es simplemente eso. Esto es lo mismo. Solamente que acá no se autoajustan las líneas, sino que van quedando las posiciones en donde vamos, o sea, donde fuimos comprando, el precio donde fuimos comprando. ¿Por qué pase al MetaTrader? Qué buena pregunta, Greenbull. A ver, hay, no sé si se enteraron, hay un torneo de trading por venir. Perdón, tiene un formulario para anotarse, para inscribirse. Y este torneo, digamos, va a estar auditado por el broker. Uno de los motivos por el cual vamos a usar MetaTrader 4 es porque la única manera de poder auditar una cuenta para saber si, digamos, la evolución y saber quién va a ser el ganador, es obviamente teniendo la cuenta auditada. Entonces, con LSG desde London no se puede, no se puede linkear con MyFsbook. Así que sí se puede con MetaTrader 4. Por eso vamos a MetaTrader 4. Juancho, ¿cómo pongo el Quick? Se te activa solo el Quick Trade. Cuando la primera vez que hagas clic en comprar, te va a preguntar, querés habilitar, le das, marcás la casilla de que sí, le das OK y listo. El fin de semana hice un video donde explico absolutamente todo desde el principio, cómo abrir una cuenta en LSG, cómo fondear, cómo bajarse la plataforma, cómo instalarla y cómo vincularla. Y a lo largo de estos vivos también voy a ir repasando esos conceptos, si ustedes tienen dudas, para poder apoyar un poquito más esa idea, digamos, o ayudarlos en ese camino. Juancho, ¿no sabes cómo ir long o short sin el Quick Trade? Mirá, pasa que yo ya lo tengo activo al Quick Trade y creo que no lo puedes habilitar, pero seguramente lo que no estás viendo son los botones, seguramente vos lo ves así. Lo que tenés que hacer es, en esta flechita que está a la izquierda donde te indica el índice, ¿sí? Achecada a la izquierda donde hay una flechita, haces clic ahí y te va a desplegar este panel, este panel de acá que tiene los botones Sell y Buy. Fijate si los ves ahí. Hacés clic para probar, yo diría que hagas clic en venta, por cómo están las velas para ir en short. Y probá que te debería abrir una posición en venta. Y si no, sale el cartelito del Quick Trade. Probá a ver si te funciona. ¿Qué es lo de Buenos Aires? ¿No tenemos martitas? Sí, tenemos martitas en MetaTrader 4. Sí que hay martitas. Y se activan de la siguiente manera. Clic derecho sobre el gráfico. Operaciones. Operaciones. La opción Operaciones. Ahí se le va a desplegar las operaciones. O sea, el botón de compra de venta. Y la alerta. Alerta. Seleccionan. Y ahí se les va a definir. Ustedes lo pueden correr, obviamente, con MetaTrader. Donde quieran que suene la alerta de precio, ¿no? Al precio que ustedes definen. Así que esa es la manera que tienen que poner Martita. Y si hay Martita, obviamente, no. No puede faltar. Y por favor, inscríbanse todos. En la página de Inversiones en el Mundo está... Bueno, ahí Sergio les pasó el link. Ahí tienen el formulario de inscripción. Anótense, por favor. Ahí tienen las condiciones. Algunas de las condiciones básicas del torneo. Igualmente, acá en Los Vivos vamos a ir tratando de... De practicar un poco. Y... Nada. Y aprender a usar esta herramienta también que es MetaTrader. ¿Cuánto estás abajo? Ignacio. Me preguntás... ¿Cuánto tengo las posiciones ahora? Mirá. Acá abajo a la derecha dice... En Balance, acá abajo dice... Tengo una posición que estoy en 2 dólares arriba y otra que estoy en 4 abajo. Así que estoy más o menos en 2 dólares abajo. Bueno, amigos. Gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por los likes. Espero que se animen a participar del torneo. Los espero a todos. Quiero que alguien del equipo de Inversiones en el Mundo gane ese torneo. Gracias por estar. Nos vemos en la próxima sesión. Cuiden su cuenta. Y sean felices, que es lo más importante. Los quiero mucho. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.